Yo soy a un nuevo directo, vamos a continuar con el modo carrera de Real Madrid, ¿vale? Tercer episodio aquí en directo en Twitch, es el noveno episodio si no me equivoco en YouTube, cuando lo estáis viendo Y nada, pues tercer directo, tercer episodio aquí en Twitch y vamos a darle muy fuerte a este modo carrera de Real Madrid Un Madrid que, bueno, está siendo un desastre, tanto aquí en el modo carrera como en la vida real La vida real, madre mía Jugamos en el estadio de la Cerámica contra el Villarreal, un Villarreal con Paco Alcácer en el centro del campo Y nosotros salimos prácticamente con el once titular, sale Martino Villar en lugar de Fede Valverde, el resto es el once titular Villarreal-Real Madrid, cuarto contra tercero en este momento de la Liga, vamos a por ello, vamos a por la victoria Pero es que este año además, defensivamente, es un colatero, gol de Eden Hazard, por cierto, buen gol Este año, al menos de momento no, y vamos a ver en qué deriva eso, ojo a la jugada, ¿eh? Centro de Hazard, pase de Odegaard para Benzema y 0-2, ¿eh? Y dejé de ver el partido, no viene la segunda parte No viene la segunda parte, porque es que vi esa jugada y dije, es que paso, es que no voy a seguir viendo este partido Gol de Odegaard Eh... Eh... Sí Sí, porque se fue Cristiano El Madrid no hace nada en ataque, ha marcado Jovic, por cierto Pues hemos ganado 0-4 al Villarreal, la verdad es que estábamos aquí hablando del partido de Madrid Que fue un desastre, ¿no? Y de la situación de Madrid, que es un desastre Y hemos cogido y hemos hecho seguramente uno de nuestros mejores partidos de la temporada Hay que decir que Paco Alcácer de centrocampista ayuda Pero bueno, aún así, 0-4, 10 tiros y 6 oportunidades de gol Ojo Bueno, simulación rápida contra la selección de la República de Irlanda No sé si voy a ganar, la verdad Hombre, vamos a ganar a Irlanda No esperaba menos Ha marcado Senso, ha marcado Yarzabal y Busquets Dark, di un jugador del Madrid Si marque en el Clásico, regalo otra sub Ojo al reto, eh Ojo al reto, jugador del Real Madrid Que marque en el Clásico Ojo, ¿puedo decir ninguno? ¿Y si el Madrid no marca gol ¿Se daría por buena o qué? Porque viendo el nivel del Madrid No me extrañaría que no marcase a nadie O que marque el Barça propia ¿Puedo apostar por un gol impropia del Barça? ¿Veo más probable un gol impropia del Barça? ¿A que un jugador del Real Madrid marque gol? ¿Puedes decir ninguno? Ojo, puedo decir ninguno Vale, déjame que me lo piense Ojo Vinicius, eh Ojo Vinicius, marcó en el último Clásico No sé si es el máximo goleador del Madrid A estas alturas de temporada Ojo Vinicius, eh Porque al vio le está como está Bueno, simulación rápida Simulación visual, perdón Para este partido contra la selección de Hungría Estamos ahora mismo mal clasificados Hemos ganado antes a la República de Irlanda Vamos a ver si ganamos este también Es que Acaba de marcar a Hungría, tío ¿Qué pasa? Acaba de marcar a Hungría Acaba de marcar a Hungría De verdad, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, tío? ¿Qué le pasa a esta selección española? Mi apuesta es Vinicius Apuesto al gol de Vinicius Ojo, gol ahí de Miquel Oyarzabal Gracias Porque jugar Marcelo Es anticompetitivo Gol De Marco Asensio Con la dejada de Gerard Moreno Vale, remontamos ese gol inicial de Hungría Menos mal Léelo cuando puedas Regalaré 10 subs Si haces Modo carrera con el Arsenal Y fichas a Sule Mason Mount Aaron Wan-Bissaka Y Caliru Bolivari En menos de 3 temporadas Es una promesa Que cumpliré seguro Ha lanzado el reto Yo voy a coger papel y boli Apunto las condiciones Tenemos fecha de ¿Caduca esto? ¿El reto caduca? Porque si no caduca Hago un directo esta noche Aquí al final yo estoy para hacer contenido Y bueno, yo tengo mis equipos Tengo mis Mis historias pensadas Pero Al final es lo que dije, ¿no? Hace tiempo Que Yo no me puedo sostener Yo aquí no puedo sostenerme Si no es con donaciones, ¿no? Y con suscripciones Y eso Entonces En cierto modo podéis Tomar decisiones Sobre Sobre el contenido Que yo vaya haciendo aquí Habrían sido problemas, ¿eh? Habrían sido problemas Son problemas Son problemas, tío Son problemas Son problemas Son problemas Son problemas Si es que acaba de empezar esto Si es que no sé Si es que Es que ahora mismo no se salva nadie En Madrid Ahora mismo lo único que se salva En Madrid es Tivo Courtois Ahora mismo solo se salva Courtois Si fichas a Wabangituka Con el Madrid me suscribo Te reto a eso Ojo Un sub más Si fichas a Bid por las risas En el modo carrera Que te he propuesto Por menos a lo que van en el juego Ojo Apuntamos Ojo que el reto de Yerites Es de 10 subs Más unos variables Sí, sí, sí Es 10 más unos variables 10 más unos variables Puede que acabe mal Puede que acabe muy mal Real Madrid-Cádiz Regalo sub Por mesa Aparte del reto De MC del Arsenal Había marcado Nano Mesa Dentro Vamos a ver Vamos a ver Ninguna Europa League Llamada Europa League ¿Vale? Digamos que con el nuevo nombre Y el nuevo formato No más ha ganado Pero sí Se ha ganado alguna Creo que 3 Además Vale, ha ganado Ramos Es Valverde Con Casemiro Busca Benzema Benzema Mira que viene Benzema Mira que viene Benzema Que empata el partido Vale Uff Respiremos un poco Respiremos un poco Pero el empate Nos sigue dejando por detrás El Borussia Mönchengladbach Lo que quiere decir Que si el Borussia Mönchengladbach Llana su último partido Eh Será que va el Champions Si nosotros quedáramos fuera Odegaard con Mbappé El afrontar Mbappé Mbappé que la pierde Tiempo de descuento Se va a acabar esto O sea Una llegada Del Borussia Mönchengladbach En todo el partido Una Llegada Del Borussia Mönchengladbach En todo el partido Pues a ver que hago bueno Nos vamos a la Europa League Tío, bueno La hija está de Euro Madrid Por favor No hay desastre De Euro Madrid Tío Va, a ver A ver El resultado Un desastre La Champions hasta el momento Un desastre ¿Estamos en Europa League? No No Hay posibilidades de meternos En octavos Sí ¿Qué tiene que pasar Para que yo entre octavos Lo primero Que el Borussia Mönchengladbach No gane su partido Dependemos del Borussia Mönchengladbach ¿Qué pasa? Que la simulación visual No se ve en los marcadores Del resto de partidos Así que Podemos acabar nuestro partido Ganar Pensar que estamos clasificados Y después ver que ha ganado Borussia Mönchengladbach Y ver que estamos fuera Lo primero es que dependemos de que el Borussia Mönchengladbach No gane su partido En caso No, no En caso de nada No tiene que ganar Si pierde Se quedará con ocho puntos Si empata Se quedará con nueve Eh, y nosotros Tenemos que ganar Sí o sí Porque aunque pierda el Borussia Mönchengladbach El empate no nos valdría Porque ahora mismo La diferencia de Mönchengladbach Son cuatro La nuestra uno Tendría que perder por dos o tres goles No, tendría que perder mínimo por tres goles Y... Difícil Difícil que pierda por tres goles Jugando además en casa Vale Nuestras opciones de clasificación Pasan por Eh... Ganar al Shakhtar Pasan por ganar al Shakhtar Y que el Borussia Mönchengladbach Pierda contra el Inter O empate contra el Inter Que el Borussia Mönchengladbach No gane su partido Pero, pero bueno Dark Dimisión Pero bueno ¿Cómo que Dark Dimisión? Dark Out O sea que el Dimisión Fuera mamadísimo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Se me ha puesto la afición en contra La afición en el Bernabéu pitándome La afición pitándome en el Bernabéu Contra Osasuna A ver si vamos a jugar contra Osasuna Simulación rápida, ¿vale? Para este partido Chimi Ávila jugando en banda Con Budivir Y Enrique llegó en punta Vamos a veros Asuna Real Madrid en el Salar 0-1 Con gol De Zinchenko Ocho tiros y siete oportunidades ¿Qué es lo que pasa, tío? ¿Por qué no marcamos más goles? ¿Por qué no marcamos más goles, tío? Pocos goles, hombre Deberíamos crear un Twitter Del modo que era de Dark Poniendo rumores, fichajes y todo eso Hostia, pues molaría algo de eso Molaría rolear un poco por Twitter Molaría El Twitter lo tenéis por ahí Va saliendo en estos mensajes predeterminados El Nightbot Sale de vez en cuando el Twitter También sale Instagram, Discord Ya sabéis, el canal de Discord Lo recuerdo Si os unís al canal de Discord Dentro de ese canal Hay un Hay un canal Un propio canal de De notificaciones Y os notificará De todos los directos en Twitch Y de todos los vídeos Que suba a YouTube No voy a hacer muchos más cambios Porque si hacen muchos más cambios Pierden los partidos Pues Real Madrid Levanten el BRB Y antes de enfrentar al Shakhtar En esa jornada decisiva 2-1 Tío, otra vez generando Muchas ocasiones Pero sin marcar En la vida real no es tanto así En la vida real es que No se generan ocasiones Es así Bueno, ha hecho un doblete de Engasar Cross ha salido Y a los 3 minutos No ha sacado tarjeta Ojo, ojo con el partido Contra Shakhtar Último partido en Champions O último partido con el Madrid Dark out Pues Prefiero Prefiero Spectre out Más que Dark Spectre De hecho Si lo metéis ayer en mi Twitter Estuve con un colega Y me dijo que Spectre in Fiedan out Spectre in No voy a hacer ningún cambio Es que voy con lo mejor que tengo Para el partido decisivo De la Champions De esta temporada Shakhtar Donetsk Real Madrid Necesitamos ganar Y que Borussia Mönchengladbach No lo haga Para estar en octavos Estamos llegando a una situación En la que puede llegar perfectamente El Real Madrid En la vida real Llegan a la última jornada Tercero Y recendo para clasificarse Esto puede ocurrir En la vida real perfectamente Shakhtar Real Madrid Vamos a ver el partido Valverde Dentro del área Toca con Benzema Benzema La deja para Casemiro 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 Para, 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 para Ataca el Shakhtar Va a ser la última Carvajal Llega Carvajal Con Varane No lo pierdas Courtois Con Varane Vale Se ha acabado el partido Ganamos al Shakhtar No voy a celebrar nada Porque igual estamos fuera A ver A ver A ver Voy a tomarme esto con calma Me lo tomo con calma Porque Claro Nosotros hemos cumplido Pero si el Borussia Mönchengladbach Ha ganado al Inter Estamos en la Europa League Puf Continuamos Empata El Borussia Mönchengladbach Con el Inter De Milán Y estamos en octavos Estamos en octavos Estamos en octavos Mira No se ni como estamos en octavos Vale No se ni como estamos en octavos Pero Pero estamos en octavos Madre mía Lo que hemos sufrido Para meternos en octavos De final Lo que hemos sufrido Para meternos en octavos De final No se ni como estamos en octavos